Cuando él daba sus primeros pasos, solo su madre lo miró caer Pero él seguro y sonriente, se levantaba una y otra vez Porque llevaba en su mente, que un día grande, él iba a ser Viene de familia humilde, pero bien trabajador Lo que tiene le ha costado esfuerzo y mucho sudor Pero es muy agradecido y muy humilde, así es el señor Le gusta tomar tequila Así disfruta la vida La mujer es su delirio, hay muchos que ella lo envidian Pero él seguir adelante, mientras que Dios le conceda la vida Allá para Martín Ramírez, de parte de José Gallegos Y Fierro, Fierro, compa Con amigos y mujeres, siempre alegre lo han de ver Nunca sé menos a nadie, aunque es un vato pesado Pues no se olvida que un día llegó de indocumentado En su trocona perrona, la gente siempre lo mira Por Selma y otros estados, se pase a día con día Por todo lo que ha logrado, le dicen águila en las Carolinas Le gusta tomar tequila Así disfruta la vida La mujer es su delirio, hay muchos que ella lo envidian Pero él seguir adelante, mientras que Dios le conceda la vida